¡Hola! Hoy la presentación es con esta cara de loca porque hoy las voy a invitar a un vlog para que compartan todo el día conmigo Hoy vamos a tener un cambio de look, el cual estoy un poco nerviosa, pero me voy a atrever a decir que vamos a comenzar con este día Y ya nos vamos ¡Chau! Bueno, ya yo llegué a mi trabajo, hoy voy a estar en el trabajo como hasta las 2 y media de la tarde porque la cita es en la tarde, no conseguí cita en la mañana Así que bueno, primero voy a estar acá un ratito y nos vemos más tarde cuando ya vaya vía a la peluquería Y así pues ya voy llegando a la peluquería, que no sé dónde queda, pero ya casi llego Y bueno, ya llegamos aquí, vamos a ver qué es lo que hacemos con este cabellito Porque yo sé que a muchas personas les encanta este tono que tengo, pero ya yo necesito un cambio Y debo confesarles que tengo mucho miedo, pero vamos a ver qué sale Con mucho miedo, pero ya aquí estamos comenzando La transformación, dice por allá Bueno, ahora viene esta parte fastidiosa donde tenemos que esperar Que no es nada más esto, hay que esperar mucho más después, pero Ya comenzamos Espero, voy a ver videos en IGTV, por aquí siempre consigo make-up Miren, este es el protector solar Por acá siempre veo maquillajes de make-up Y bueno, este fue el primer cambio La verdad es que me veo súper extraña Porque jamás ni siquiera mi cabello natural es tan oscuro Pero bueno, lo que más me da risa es que todavía tengo las cejas súper claras Pero eso me lo tengo que pintar yo después en mi casita Porque aquí no me pueden aplicar tinta en las cejas Así que después veré qué hago yo con esas cejas naranjas Y aquí estamos esperando El resultado Que no saben, o sea, el dolor que tengo de cuello No es normal, o sea, a mí se me olvidó que era tener el pelo tan largo Con este poco de papel aluminio en la cabeza Pero vamos a ver cómo queda esto Y bueno, ya me han quitado casi que todo el papel aluminio Pero todavía falta Así que aquí seguimos Y bueno, ya estamos un poquito más rubia Pero todavía faltan dos procedimientos más que no sé cuáles son Así que vamos a continuar Te veo como toda la tarde y casi toda la noche aquí Ella está sufriendo porque mi cabello se enreda mucho, ¿verdad? Sí Se enreda muchísimo, siempre De rojo, amarillo, negro, marrón Siempre se enreda, o sea, siempre Después de un largo tiempo con el cabello naranja o rojizo Pues miren, ya volví a ser rubia Sé que le falta mucho más Porque quisiera tenerlo como más blanco Pero mi cabello estaba demasiado naranja Y no se podía llegar a ese tono Pero me encanta el resultado Porque no está dañado, o sea, literal Está súper suave y eso es lo que más me gusta Y bueno, esta soy yo con mi nuevo look La verdad es que, bueno, pasé bastante rato en la peluquería Pero me encantó Luego creo que sí lo quiero poner un poquito más blonde Y más blanco Pero así está bien La verdad es que lo tengo súper cuidadito Y eso es lo que más me interesa Porque el cabello se daña muy rápido Cuando no lo teñimos, cuando no lo decoloramos Así que bueno Gracias por acompañarme en mi día Porque la pasé súper chévere Tenía bastante tiempo sin pasar un día completo Casi que en la peluquería Así que bueno Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!